Vamos a seguir como con esa línea, ¿verdad? Porque estamos muy motivados, estamos muy encendidos y vamos también a presentarles un claro ejemplo de que cuando la gente dice que ya todo está inventado, que ya no hay nada que les sorprende, están muy equivocados, señores y señoras. Claro que nos podemos seguir sorprendiendo y sobre todo, digamos que admirando del ingenio que tienen muchísimos costaricenses para emprender en un mundo en donde sí la creatividad marca la diferencia, en donde podemos poner un sello diferenciado del resto cuando dejamos que se mezclen ingredientes de otras actividades. ¿Y por qué se lo decimos? Bueno, porque los vamos a llevar a hacer ejercicio, pero a un gym diferente, un gym en donde usted ni siquiera siente que está entrenando, usted llega y lo que dice es ¿qué es esto tan alegre? ¿qué es este fiestón que está aquí? Yo me quiero animar y ni se da cuenta, hizo ejercicio y salió lleno de música, lleno de fiesta, lleno de color. ¿De qué se trata? Eso es lo que vamos a ver en esta historia. Luces, música y pista. Todo está listo para, como dicen por ahí, mover el bote. Pero eso sí, a punta de ejercicio. Bienvenidos a Prama, donde entrenamos como los mejores deportistas del mundo. ¡Tele! Una forma bien diferente de hacer deporte capta la atención de muchos en el país. Es una experiencia inmersiva. Desde que entras, no te das cuenta que estás en un gimnasio tradicional, es totalmente fuera de serie. La combinación de la música, los sensores, las luces, el entrenamiento, hace que las personas disfruten muchísimo el entrenamiento. Y sin darse cuenta, quemaron así 500 calorías. Uno entra y ve las luces y todo, y la música, y uno piensa que va a bailar o algo así, ¿verdad? Claro, es parecido, es como una discoteca. A la gente le encanta venir acá a hacer ejercicio, porque se divierte muchísimo y la pasa súper bien. Las luces y la música no solo fueron implementadas para generar un ambiente diferente. Sin estos dos elementos, no habría rutina. Es muy chido porque a veces ponen reguetón, a veces ponen salsa, ¿verdad? Y depende de los diferentes ejercicios, va de acuerdo a la música y las luces. Cuando cambian las luces y cambia la música, descanso y avanzamos. Es un software y es una programación. Vos le puedes poner la programación todo es que era, le puedes poner programación aleatoria o le puedes poner una secuencia también, que la gente se aprenda. Entonces, hay gran variedad de ejercicios que se pueden hacer ahí. Me gusta mucho la palabra que sea este juego. Entonces, nosotros le hacemos ejercicio, pero bueno, es un juego también, es un juego de luces, es un juego de sensores. Entonces, es súper divertido. Otra particularidad que tiene es que aquí se entrena al mejor estilo de los grandes del fútbol internacional. Se trae de España directamente, probablemente de Alicante. Se trae de allá. Todos los demás compañeros, ¿saben? Vamos, a ver qué tal. ¡Ya! ¡Ya! Ya vas a entretener, la vas a pasar bien y vas a hacer ejercicio de una buena forma. ¿Qué usamos? Entrenamientos funcionales, la sala permite hacer entrenamientos de pérdida de peso, fuertes, efectivos y en corto tiempo. Hacer ejercicio puede ser agotador, pero ahora también divertido. En medio de música, luces y risas. ¡Vamos, sigue, sigue! ¡Vamos, duro!